La disputa por la integración del nuevo Congreso de la República entró en su recta definitiva desde el sábado pasado. La Registraduría Nacional, a través de sus delegaciones regionales y por primera vez desde una aplicación digital, empezará a recoger la inscripción de las planchas. Las planchas para el Senado y la Cámara, incluyendo las listas para las 16 curules de paz en la Cámara, se podrán registrar entre el 13 de noviembre y el 13 de diciembre, fecha última que tienen los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos. Hay 35 grupos significativos de ciudadanos recolectando firmas para inscribir los candidatos al Congreso de la República, los cuales están desde el 13 de marzo en proceso. Un cambio muy significativo en esta ocasión es que las inscripciones se podrán hacer vía virtual a través de la biometría facial, que es la plataforma con la cual los candidatos postularán sus listas y así no tendrán que ir a las sedes de las registradurías. En la misma se hará la firma digital y en la misma podrán hacer la aceptación. La registraduría además ha dispuesto a realizar capacitaciones a los partidos políticos sobre el uso de esa aplicación digital.